Es así, estamos encarando ya la tercera edición de este evento que se hace en honor a Bolivia por su independencia. Cumple 196 años ya esta nación, cuyo verdadero nombre es el Estado Plurinacional de Bolivia. Y así que estamos contentos de que otra vez podemos, pese al COVID y todo, podemos hacer un festejo para nuestro pueblo hermano. Es así, es un paisaje musical y a través de la danza también, mostrando todas las provincias que tiene Bolivia. Entonces vamos viendo cuál es la cultura que tiene cada zona, que es totalmente diferente y muy muy hermosa. Tenemos 30 artistas que van a estar en escena entre bailarines y músicos. Y bueno, otros años traemos gente de otros lugares, pero bueno, por el protocolo del COVID, este año van a ser todos artistas locales. Así que estamos muy muy contentos de que esto sea así, ¿no? Por supuesto va a haber un retiro previo de entradas, ¿no? Es así, las entradas se pueden retirar el mismo día del evento y solo ese día, a partir de las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Bien, ¿dónde se va a realizar Bolivia en movimiento? Y como usted lo mencionaba, el retiro de entradas es en el mismo lugar, así que por favor le pedimos nos comparta esa índice. Sí, las entradas se retiran en la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad, que está cita en el Salón de Actividades Culturales, que es la calle 9 de Julio, 175. Y el evento va a ser en el mismo lugar, en el salón, así que están todos invitados. Bien, la capacidad obviamente está limitada por el contexto. ¿Cuántas personas aproximadamente van a poder acercarse a disfrutar de este momento? Tenemos un salón para 300 personas, pero por las normas del COVID, que son estrictas, vamos a hacer solamente una capacidad para 120. Así que todas las personas que quieran ir pueden retirar su entrada. Vamos a recordar que es libre y gratuito y para todas las edades, ¿no? Por supuesto les pedimos que acompañen esta actividad cumpliendo con el protocolo para poder seguir desarrollando este tipo de propuestas que hacen también. Es así, esto se va a hacer con sanitización en la entrada, con toma de temperatura y con barbijo durante toda la obra. Es un evento muy lindo, que es una iniciativa que toman nuestros profesores de la Municipalidad de Tupungato, como es Sebastián Solís y Romina Pucho. Así que acompañemos a nuestros artistas, que va a ser algo realmente hermoso, ¿no?